Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén disfrutando de sus familias, de su ciudad. Yo soy la profe Ami y vamos a estudiar hoy sobre David cuando perdonó la vida de Saúl. Pero antes vamos a recordar que Dios fue Saúl. Nosotros hablamos de esto en las clases anteriores con los demás profes. Que el pueblo de Israel había solicitado, había pedido por un rey y el rey que les fue concedido fue Saúl. Saúl había comenzado su reinado con toda la expectativa, pero tristemente fue desechado por Dios más adelante por su desobediencia. Saúl lastimosamente fue un rey muy orgulloso, muy obstinado, muy amaro, que quería hacer las cosas solamente como a él le parecían mejor. Más adelante también estudiamos que Dios le coge a David como futuro rey de Israel y lo hizo no por sus virtudes o físicas o intelectuales, sino por la condición de su corazón. Esto provoca en Saúl mucha nerviosidad, ira, enojo y busca matar a David. Entonces, ¿cómo continúa la historia? La historia de hoy pueden encontrar en el capítulo 24 del primer libro, primer libro de Samuel. ¿Y qué pasó? Saúl con sus tres mil hombres, con tres mil soldados, iba detrás de David para matarlo, pero en el camino sucede algo. Saúl como todo ser humano tiene sus necesidades básicas, entonces para un rato y elige una cueva, va a una cueva para hacer sus necesidades. Pero justo esa era la cueva donde estaban escondidos David con sus hombres. ¿Y qué creen que hizo David? ¿Será que David aprovechó ese momento para vengarse de Saúl? Para defenderse. ¿Qué hizo? Vemos que lo que hizo David fue lo menos esperado en este caso. Realmente cualquiera de nosotros hubiera decidido o hubiera pensado actuar de forma diferente, ya sea con atrapar de una vez por todas al rey Saúl o tomar venganza incluso matándolo. Pero no, David decidió cortarle una parte de su manto. ¿Por qué les parece a ustedes que David habrá decidido perdonarle la vida? Vemos entonces que David tenía plenamente confianza en los planes, en los tiempos, en la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le llegó a actuar como él actuó. Más adelante vamos a ver cómo continúa la historia. Pero ahora quiero que pienses si tuviste alguna situación en la que lidiaste como David, en la que lidiaste entre tomar venganza por tus propios medios o no. Si defenderte cuando tu enemigo o tu adversario estaba inofensivo, estaba vulnerable ante vos. Pueden haber muchas situaciones que se nos pueden presentar, por ejemplo, en el colegio, crezcas con amigos, pequeñas peleas entre primos, o pudiera darse en nuestra casa donde nos parece que aparentemente hay algún favoritismo de nuestros padres hacia otros hermanos y queremos nosotros tomar esa justicia por nuestras manos. Entonces tenemos un gran ejemplo David, que realmente tenemos que descansar en Dios, en que Él ordene esas cosas, en obedecer a su palabra, por sobre todas las cosas. Pero tenemos un ejemplo mayor aún y ese es Jesucristo. Jesucristo decidió amar a sus enemigos. Jesucristo decidió dar su vida por sus enemigos. Y por eso el reto para la semana es aprender el siguiente versículo que está en Mateo capítulo 5 versículo 44. Son palabras de Jesús mismo y dice, pero yo te digo, ama a tus enemigos, ora por por los que te persiguen. Entonces espero tu video diciendo de memoria este versículo, pero espero aún más que puedas llevar en práctica estas palabras que Jesús mismo nos dio. Oramos entonces para cerrar la clase de hoy. Padre amado, Padre bueno, Padre soberano, te damos gracias porque nos provee Señor estas herramientas para aprender de tu palabra, para conocer más de ti. Te ruego que nos ayudes a que seamos humildes para poner en práctica todo esto que vamos conociendo Señor. Te ruego Señor también que guardes a los niños y a sus familia en su salud en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.